Hola Chimipers, hoy os traigo un 3x1 Traemos 3 nuevos juegos de la editorial Atomo Se trata de la línea Club A de Atomo Games En este caso tenemos a Jessie de Tourist Que ya conocíamos pero que no habíamos traído al canal Y tenemos a Willy el robot y Max el detective Vamos a ver como se juega Vamos a tener 3 nuevas cajitas de Club A Una de ellas que ya existía que era Jessie de Tourist Pero no la habíamos sacado todavía en el canal Y dos de ellas que son nuevas y estamos esperando más todavía Club A Max el detective y Club A Willy el robot Vamos a ver que añade cada una de ellas Como sucedía en los anteriores juegos recibiremos una carta de mapa Que será la de puntuación junto con una carta que nos irá haciendo de puntuador Y tendremos dos cartas, una de verdadero y otra de falso Después cogeremos las cartas de viaje Las barajaremos en un único mazo Y podremos comenzar a jugar El jugador inicial leerá en voz alta el primer viaje de la primera carta del mazo Sin levantarla ya que por la parte trasera está la solución Todos los jugadores deberán decidir qué carta de resultado usarán Y la colocarán de delante suya Deberán ver si lo que dice la carta es verdadero O es falso O si hay algún error Si es correcto lo que han elegido Entonces el jugador avanzará en un punto Su carta de viaje Si no ha acertado no conseguirá avanzar en su contador de puntuación Y con ello termina el turno del juego Se comenzará un nuevo turno por el siguiente jugador situado a la izquierda Que volverá a hacer lo mismo Leerá de nuevo la siguiente carta Y todos los jugadores jugarán El final de la partida llegará cuando el primer jugador o jugadores alcancen 8 puntos Por tanto se convertirá en el mejor turista y ganará la partida En el caso de Max el detective Todos los jugadores recibirán las 5 cartas de pista Con números del 1 al 5 Además de las 2 cartas de investigación que hacen de contador Que en principio estará en 0 puntos Y va a ser este mapita de aquí Las cartas de escenario se barajarán y se colocarán formando un mazo Encima de la mesa al alcance de todos los jugadores En el turno de juego todos los jugadores observarán la carta de escenario que esté visible Y deberán identificar el número de ositos de peluche Que están dispersos por toda la ilustración de la carta Siempre habrá un número de ositos comprendido entre el 1 y el 5 Cuando los jugadores lo tengan claro Entonces decidirán qué carta de pista usan Y la colocarán delante suya boca abajo en la mesa Cuando todos los jugadores han elegido la carta de lupa Entonces se revelará y veremos si hemos acertado o no Si el valor escogido es el que se indica en la carta del escenario En este caso era un 5 Los investigadores que hayan acertado Se llevarán un punto en su tarjeta de puntuación En caso contrario no habremos acertado Y entonces no avanzaremos en la puntuación El final de la partida llegará cuando el primer jugador o jugadores Alcancen el osito perdido Es decir, cuando hayan conseguido 6 puntos Ganando la carta del osito de peluche Y convirtiéndose en el nuevo compañero de Max En este caso el juego es un poquito más diferente Que el resto de los club A que hemos conocido hasta ahora En este caso vamos a tener que memorizar un poquito las cartas Y vamos a tener que montar nuestro propio robot Vamos a tener que montar al robot Willy Utilizando cabeza, tronco y extremidades En nuestro turno le vamos a dar vuelta a 3 cartas Por ejemplo, esta, esta y esta Como las 3 cartas no forman un robot Entonces me puedo quedar una de ellas Llevarla a mi zona de juego Y reponer con el mazo que nos ha quedado fuera Formando un mazo con el resto de cartas Otra opción que puede suceder Es que por ejemplo, levantemos esta, esta y esta Es lo más parecido en color y en forma Entonces habremos completado nuestro robot Ya que tiene cabeza, cuerpo y extremidades Cogeremos al robot Willy Y lo llevaremos a nuestra zona completa En caso de que volteemos, por ejemplo Otras 3 cartas que no formen un robot Pero tuviésemos una carta de un robot anterior Podremos llevarnos una sola carta Para completar robot que tengamos en nuestra zona de juego Seguiremos jugando así turno por turno Rellenando las cartas de la matriz Cada vez que finaliza el turno de un jugador La partida terminará cuando no queden más cartas Para rellenar la matriz Desde el mazo de los trozos del robot Después pasaremos a sumar los puntos de cada jugador Vamos a sumar un punto por cada robot fabricado Más un punto por cada coincidencia de color En las partes del robot formado Más un punto por cada coincidencia de forma En las partes del robot Por ejemplo, en este robot que hemos formado anteriormente Tendremos un punto porque hemos completado el robot Más un punto por el color azul Por la coincidencia de colores Más un punto porque todas las piezas son redondas El jugador que consiga más puntos Será el mejor montador de Willys Y se quedará la carta de Willy Bueno, pues ya lo habéis visto Tres jueguecitos mecánicas similares Pero cada uno diferente Y trabajando cosas distintas Vamos a decirlo primero Las características de estos juegos Lo primero es un juego de la editorial Atomo Games Su autor es Juan Carlos Ruiz Y su edad depende de cada uno de los juegos Entre todos ellos vamos a poder trabajar variedad Mogollón de cosas diferentes Dependiendo de cada una de las temáticas Y mecánicas que utilicemos Por ejemplo, con Max el Detective Vamos a trabajar el cálculo Sobre todo el cálculo Vamos a tener que contar esos ositos de peluche Y contar los ositos que vamos a tener Y poder poner la pista correcta En el caso de Willy el Robot Vamos a trabajar la memoria Puesto que tenemos que revelar las cartas De Willy el Robot Y formar las cartas con tres piezas diferentes En el caso de Jessie the Tourist Vamos a trabajar el inglés Que es algo que, por cierto, a mí me hace mucha falta Vamos a trabajar el inglés Que no hay muchos juegos que lo vayan a trabajar Como ya he dicho, la edad depende del juego Por ejemplo, este inglés Jessie the Tourist Se trabaja para más de ocho años Pero en el caso de estos dos Vamos a poder trabajar desde los cuatro hasta los seis años Son muchas las habilidades y características Que trabajamos con el juego Dependiendo de cuál vayamos a elegir Así que, geometría Formas Colores Inglés Palabras Números Conteo Recuento De todo Vamos a poder trabajar un poquito de todo Así que, solo puedo recomendaros estos tres Club A Juntos con los dos Que ya conocíamos Y que están explicados perfectamente En estas tarjetitas de aquí arriba Os invito a que la veáis Para que conozcáis la línea entera de Club A Y los que están por venir Así que, nada más Os dejo nuestras redes por aquí Podéis seguirnos en todas Y cada una de ellas Suscribiros al canal para no perderos nada Y ningún próximo vídeo de Chiqui Mipel Porque se vienen a porrón en el canal Y nos vemos en el próximo vídeo De Mipel Tequila y de Chiqui Mipel Hasta luego